Las revistas de esta semana nos traen dos bodas muy esperadas, el nuevo amor de José Coronado, un fiestón de famosos en Malta y las entrevistas a Ana María Aldón, María Teresa Campos y Amador Moedano. La revista Hola la protagonizan dos bodas que tuvieron lugar en el fin de semana, por un lado el bodorrio de la influencer Marta Lozano con el odontólogo Lorenzo Remoy. La pareja comenzó su relación en el verano de 2017, se conocieron en Javi Alicante, lugar escogido por la pareja para darse el sí quiero. La revista publica imágenes y detalles inéditos del enlace al que acudieron las influencers más famosas y con más seguidores de nuestro país, como María Pombo y su hermana Marta, Laura Escanes, Dulceida y Natalie Cole, entre otras. La otra boda fue la de la princesa Mafalda de Bulgaria con Marra Busleyman. Entre los invitados al enlace de la hija de Rosario Nadal estuvo también una de las influencers más importantes del mundo, Olivia Palermo, también contó con la asistencia de la infanta Elena y Cristina y la princesa Metemari de Noruega. Además, la revista Hola publica unas fotos de José Coronado con su nueva novia, Irene López Juárez, actriz a la que conoció en la grabación de la serie Entrevías de Telecinco. Sara Carbonero, Paloma Cuevas y Mar Flores protagonizan la portada de semana disfrazadas de piratas. Las tres estuvieron junto a otros famosos como Susana Griso, Isabel Gemio, Pepe Navarro y Anígar Tiburú en la gala Starlight que se celebró en la isla de Malta con motivo del 50 aniversario y tuvo una fiesta temática. También nos trae una entrevista con Amador Moedano que no desiste en su empeño de querer estar con su ex mujer Rosa Benito y también habla de que por fin se va a abrir el Museo de Rocío Jurado en Chipiona el próximo mes de julio. Además, las revistas cuentan todos los detalles de la gira americana de Isabel Pantoja, que no fue tan exitosa como se esperaba. Ana María Aldón acapara la portada de lecturas y responde a las críticas que le ha hecho Gloria a Camila tras el debut de su primera colección. Niega además que haya tenido alguna vez alguna crisis con José Ortega Cano y que haya pensado en separarse. También vemos a Channel Terrero disfrutando de unas vacaciones en Ibiza junto a su novio, el artista Bastián Iglesias y a Pablo Urdangarín, que disfrutó de una jornada de playa en Barcelona junto a unos amigos. María Teresa Campos es sincera en 10 minutos con Kiko Hernández. Le ha contado divertidas anécdotas como que entrevistó a Joaquín Sabina mientras se fumaban los dos un porro que él trajo. Y ha reconocido que Rocío Carrasco y ella están menos unidas que antes. Además vemos una entrevista a la madre de Nacho Palau, Lola Medina, que ha hablado de la relación que tuvo su hijo con Miguel Bosé. Está segura que el cantante quiso quedarse con su casa.